Alegría Alegría no sé qué me das Alegría no puedo pensar Alegría no puedo pensar Más que en ti Alegría desde que te vi En ti nube de felicidad En ti cuando vienes a mi lado Y nos da por caminar Alegría de mi mano que te vienes y te vas Ahora tengo todo el día Me olvidé de lo demás Alegría no puedo pensar Alegría no puedo parar Alegría quiero un poco más Más de ti Alegría por venir De ti nube de felicidad De ti cuando quieres que nos veamos Tengo todo el día Y más alegría de mi mano que te vienes y te vas Ven y sube a casa un rato Que te quiero yo tocar Que te quiero yo contar 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 Te quiero tocar Alegría de mi mano que te vienes y te vas Ahora tengo todo el día, me olvidé de lo demás Alegría entre mis dedos, golpe de felicidad No me había dado cuenta que vivías tan cerca ya Alegría, te queremos, mis amigos de verdad Vamos a hacerte una fiesta que no nos puedan parar Alegría, te queremos, te queremos devorar Todo el mundo me pregunta cuando vuelves a cantar Alegría, una pregunta, ¿dónde estabas estos días? No es que me ponga celoso, pero ¿dónde te metías? Toma, quédate mis llaves por si decides quedarte Tengo aquí sitio de sobra y lo que tengo es para darte Que se joda la tristeza, he acabado con ella ya Nunca ha sido mi pareja y a ti te quiero mucho más Alegría cuando subas, no me tienes que avisar Ya sabiendo que me quieres, lo demás está de mal Lo demás está de mal Alegría, lo demás está de mal Alegría, lo demás está de mal